Eso, aquí... ¿Quién está? ¿Dónde está? Oh... ¿4,89? Ok... Ok, gracias... ¿Dónde está? Aquí... Ustedes unidos... ¿Dónde está? ¡Presiones! ¿Dónde está? ¡Dónde está! Xtú ven, esto debe! ¿Presiones? ¡Suscríbete! 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 ¡Es un Toyota! La policía de aquí es Iguares, ellos no creen en locura, la policía de Iguares no creen en locura, ahí, ahí, ¿por qué no creen en Iguares? Mamá!?! Aquí estoy, aquí está, de la cola... ¿Sí? Mamá. Mamá no, 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 no dark though. Gracias, gracias, gracias. Gracias. ¿Eso, señor? ¿Eso va para allá? ¿Con el techo? ¿Es algo más fácil? No, 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 no. ¿Es algo más fácil? ¿No? 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 No, no, no. ¡No, no, no! Gracias por ver el video.